Bueno, le damos la bienvenida al presidente de los notarios en Baja California Sur. Baja California Sur, ¿verdad, José Alberto? Así es. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Alberto Castro, presidente notario desde hace tantos años. José Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Armando. Muy bien, reza a Dios. Notario titular ya son tres años y como notario adscrito ya tengo veinte años trabajando aquí en La Paz y en la zona de Los Cabos. ¿Cómo andamos de notarios? ¿Cuántos hay? Hay una asociación o es el colegio de notarios. Es un colegio de notarios de Baja California Sur, asociación civil, en la cual pertenecen los treinta y cuatro notarios titulares de todo el estado. Existen uno en Guerrero Negro, tres en Santa Rosalía, uno en Loreto, otros tres en Ciudad Constitución, ocho en Los Cabos y el resto está concentrado en la ciudad de La Paz. Ahí están los demás notarios. ¿Y el periodo de presidencia cuánto es? ¿Cuántos años? El periodo de presidencia es por dos años y inicié yo el pasado quince de febrero, por lo que estamos en ese inicio, y nos unimos en marzo, hicimos el mes del testamento subcaliforniano a nivel estatal, y ahora en septiembre, el día de antier, firmamos por primera vez con el gobierno del estado de Baja California Sur, un convenio de colaboración. Anteriormente existía solamente el banderazo de inicio del mes del testamento por parte del gobierno, pero ahora firmamos un convenio de colaboración, repito, por primera vez, en el cual el gobierno del estado se compromete a difundir entre la población subcaliforniana el otorgamiento del testamento, y nosotros como notarios a dar la asesoría, el servicio, y sobre todo, lo más importante para la población, que es a un costo del cincuenta por ciento del precio normal. Y ya, hoy por hoy, el costo es de dos mil cuatrocientos cincuenta pesos con IVA incluido. ¿Ya con el cincuenta por ciento? Sí, señor. Así es, hermano. ¿Y eso ya generalizado, no? Sí, es en todo el estado, Baja California Sur, ese es el precio, con el cincuenta por ciento descuento e IVA incluido. Oye, ¿cuáles son las desventajas? Que son varias, ¿no? El no contar con un testamento, porque hay gente que dice, bueno, si no tengo mi testamento no pasa nada, se quedan mis propiedades, mis deudos, ¿no? O sea, familiares, pero muchas veces... Así es, pues mira, el testamento es un instrumento jurídico que realiza, se realiza generalmente ante un notario público, que es un testamento público abierto, se le llama. En el cual una persona manifiesta su voluntad en cuanto al destino de sus bienes a tus muebles como inmuebles. Entonces, es algo realmente muy sencillo, hay que llevar a cabo una cita con tu notario de preferencia, si es una cita, yo percurro que en una hora sales ya con tu testamento. Actualmente ya dejó de ser por ley la necesidad de tener dos testigos, entonces ahora nada más vienes tú con dos testigos, con tu identificación, el CUR, el RFC, y con eso es más que suficiente para que el notario pueda hacer tu testamento, siempre y cuando el notario sea testigo de que cuentas con la capacidad física y mental de poder celebrar un testamento. Además de que tienes que ser mayor de edad, obviamente. Oye, ¿existe cultura en este sentido en los mexicanos en general? ¿Cómo se ha mejorado o sigue igual o ha bajado el índice? Fíjate que la cultura de la prevención a través del testamento ha aumentado en forma notoria, sobre todo creo que ya todo el mundo agarra una frase ya propia, el de septiembre en medio del testamento. Entonces, sí se ha crecido, sobre todo ahora afortunado desafortunadamente con el tema de la pandemia, un incremento de un 20 o 30% en la implementación de los, en la entrega de los testamentos. Sí, sí se ve, sí se ve, es notorio. Incluso el año pasado nosotros estuvimos, por decir algo, facturando testamentos en todo septiembre aún y que se llevaran a cabo en octubre, porque era tanta la demanda que no nos damos a gasto para atender a la gente. Entonces lo que hacíamos era, para respetar la oferta del 50%, hacíamos el cobro, facturábamos en septiembre y ya posteriormente hacíamos una cita para octubre o noviembre. Incluso voluntarios que estuvieron trabajando todavía noviembre y diciembre en testamentos a un precio del 50% por la larga solicitud de gente que deseaba hacer su testamento. Eduardo. Una pregunta, José Alberto. Aquí con la población extranjera que está radicando en Buscabos o en La Paz, por ejemplo, ¿puede un extranjero testar ante notario público? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué pasa cuando el testamento también hay conflicto, si hay uno anterior otorgado en el extranjero? No sé si nos podrías explicar un poco con tu experiencia en el ramo. Gracias, Eduardo. Pues mira, yo en lo personal aconsejo que, en primer lugar, los extranjeros puedan otorgar su testamento aquí en territorio nacional respecto de sus bienes tanto en territorio nacional como en el extranjero. Ya que prevalece la norma de que el último testamento es el válido, ¿sí? Ya sea, llámese, el sitio donde se haya celebrado. Pero yo lo que aconsejo a mis clientes es que celebre un testamento en México respecto de sus bienes en México y en el extranjero respecto de sus bienes en el extranjero. Esto para evitar los edictos de ida y vuelta entre un país y otro, porque esto pues llevaría más tiempo de lo normal, mayor costo, y es por eso que yo le recomiendo que se hagan dos testamentos. Esto hablando en la generalidad y pensando que no existe conflicto entre las partes, ¿sí? Pero ya una vez, si existe ese algún tipo de problema, pues sí, el último es el que prevalece. Y las complicaciones de no tener testamento son bastante graves, ¿no? Muchas veces incluso se enfrentan familiares por lo mismo, no tener ese documento. Así es. Sí, nada más para terminar con el tema del Eduardo. Bueno, nosotros los requisitos para el extranjero, pues se acredita en su legal estancia en el país, ya sea con una visa de turista o una visa de residente. Y en el caso de nosotros en la notaría a mi cargo solicitamos el que sea acompañado de un perito traductor intérprete, ¿sí? Para evitar confusión y haya mayor claridad, porque muchas de las veces se dice que el extranjero habla el español y no lo es así. Efectivamente, Armando, el no hacer un testamento implica conflicto entre los herederos, conflicto entre las personas que se crean con derecho a heredar. Porque muchas de las veces los padres no establecen bien, o más bien, no se establece la proporción en la que van a heredar y algunos de los hijos de herederos se sienten con derechos a los que quizá no les correspondan. Aquí en la notaría es muy curioso escuchar a la gente cómo escriben novelas, ¿no? De que esta persona, tal hija que nunca se casó, fue la que cuidó al papá y es la que siempre le estuvo comprando la medicina y que se quedaba sin comer. Y la realidad, pues, pudiera ser otra, ¿no? Y los hermanos o el resto de los hermanos o familiares que nunca vieron por la persona son los primeros que pudieron a reclamar algún derecho de herencia. Entonces, si realmente deseas tú dejar todo en orden, tranquilo, y que no haya conflicto entre tus herederos, entre tus hijos principalmente, yo recomiendo a toda la población que lleven a cabo su testamento. Pues vaya con el notario de su preferencia, todo el mes de septiembre, hasta el 30 de septiembre, tiene un costo de dos mil cuatrocientos y pico, ¿no? Dos mil cuatrocientos cincuenta y es un trámite que probablemente toma una hora, sencillo, por más mínima que pueda ser su propiedad, o sea, lo que sea, vale la pena tener en orden este documento. Así es, así es. Muy bien, pues, José Alberto Castro, notario, ¿qué número eres? Siete. El número siete, ¿dónde estás en San José? Sí, estamos en el Correcencia de la Ciudad de La Paz, y tenemos aquí una oficina en donde dejamos saludos. Muy bien, pues muchas gracias, además es presidente José Alberto Castro de los notarios, aquí en Bacalifuna, son 34 notarios, pero hágalo, de verdad, se lo recomendamos ampliamente. Muchas gracias por tu participación. Gracias a ti, Armando Aguardo, y un abrazo para Javier. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa, volvemos con Mano Ceballa, estamos en los causas de la cárcel.